Buenas noches Arriba Michoacán, compadre Arriba Jalisco, paisanos Dale, compadre Sus amigos, los frangos, te damos Leche de mandarles una especial, la compa En Jalisco, ahí en todo lo compadre Un feliz cumpleaños viejones Sabesita, compadre Eso, compadre Ahí vamos, compadre Vamos a ponernos ya en los cochones Echar la cola al cuerpo, el suelo para el niño viejón Suerte, compadre No, 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 no Con cuernos de chingos Vamos a trazar el cariño Corazón, esa es la que Se atraviesa, como su entrenario Vamos a ponernos, vamos a ponernos Con tus citas montañas Para darle Vamos a ponernos, con el muerdo El pepe, que la baña Toda la amistad Y no se enteran, los chingados Y no se enteran Y no se enteran Ahí va viejo Para atrás El raza pesada Compadre Con una llamada Privada Se activan Los altos niveles De los anteriores De correturaciones Van a diez Por ganas Para controlar La gente La gente se asusta Y nunca se apunta Directos Comandos Rundo Va flotando Todo se enteran Donde Deja Puchamos Y vienes La humanidad Si fuera Con una llamada Tee La gente abandona, se romana, se continúa y no se termina Cuchillo afilado, pelo atravesado, para no perdonar Puede que te vayas revolucionarios, como Pancho Villa Peleanza en Sevilla, creando el terreno, un marzo muy bueno Que siempre es un par El marzo adelante, con el cobaltamento, acaba el palacrán Como el virus atras de equipo, yo de estos trabajos, aquí los mando a atrizar Soy el número uno de clave, me uno que me falta Por el mario y por el chamo, la cosa que siempre presenta Y que en este caso no voy a dar Seguiré en el mundo, en la gente y en el mundo Cuarto, soy hielo, te voy a escuchar El marzo adelante, con el marzo adelante, con el marzo grande, con el marzo grande Siento bien